Iniciamos hoy domingo 9 de agosto 2020 con mi camisa de la Maratón de Toronto de hace unos años atrás y bueno, vamos acá al parque, uno de los parques este es el de los más pequeños parques hoy es un día que va a estar un poquitito caliente, va a llegar a los 30 grados centígrados más sin embargo se espera mucha lluvia por la tarde acá el verano parece invierno de Centroamérica y un perro alertado por ruido hoy no sé cuántos serán posiblemente 8 kilómetros y un señor sorprendido que yo iba filmando y hablando solo se me queda viendo con cierto nivel de risa risa sarcástica pero este es el canal de los parques no mucha audiencia pero no necesitamos audiencia solo necesitamos diversión bueno continuamos continuamos se me había olvidado mencionar que estábamos a temperatura ambiente de 25 grados de momento subirá 30 pero estamos a 25 eso será un poco más tarde son más o menos la mediodía salí de un parque voy a entrar al otro parque siempre siempre es una de las calles más canadienses más patriotas siempre tiene la bandera canadiense guindada esta es la calle que tenía el día de Canadá todas sus banderas en la orilla de todas las casas podemos pasar si podemos pasar la lluvia está cerca ya ya se mira miren el cielo negro camarógrafo siempre con problemas pero dejando constancia toda la belleza que acá tenemos la belleza siempre la mostramos sin seguidores o con seguidores la belleza quien lo vea se dará cuenta de la belleza de la provincia de Ontario y acá veo unas personas jugando tenis haré el enfoque acá están gente jugando tenis y habilitadas las canchas las personas allá en la otra cancha y yo continúo acá y yo continúo acá qué rico se ve el banquito para ir a tomar una siesta nos sentaremos por unos segundos nada más y luego continuaremos este es el banquito al que me refiero se mira muy pintoresco muy llamativo en loving memory of Gene Kenwell Kenwell actualmente lo muestro acá y la plaquita yo me siento unos segundos y no se me permite sentarme mucho porque estoy entrenando seguimos seguimos acá y bueno hasta que venga la lluvia y acá es una de las partes más tupidas este es otro parque pequeño pero muy vistoso muy lindo miren atrás completamente tupido y hoy filmo todos lados y acá tienen otro colegio escuela como le quieran llamar y el video continúa continúa acá en esta vistosidad vistosidad vistosa como le podemos aclarar enfatizar ya llegamos seis minutos seis minutos de video y un perro ahí enojado porque estoy por ahí y lo filmo lo filmo al perro que ladra este es de los que ladra y muerde y se acerca hola 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 como está como estado ¡No! ¡No! Y voy a pasar al otro lado, que siempre miro esa parte boscosa, que parece que no hay acceso para las personas, pero quiero, quiero filmarlo, que es lo que hay acá, parece que es una continuación del río, o mejor dicho, ni quebrada, pero acá no hay acceso para las personas, y bueno, continuamos por el otro lado, nos acercaremos a una ardilla, ya, está por ahí, está comiendo la ardilla, ¿Y usted qué hace ahí comiendo? ¿Qué hace usted ahí comiendo? ¿Qué hace usted ahí? ¿Por qué se va corriendo? Ya la miré, ya la estoy filmando ahí, ahí ya está, está en video usted, ¿Hola, hola? ¿Qué hace ahí usted? ¿Por qué sale corriendo usted? ¿Ah? La estoy filmando, mire, ahí la está en video, en vivo, bueno, en vivo ahora, pero más tarde aparecerá en mi video usted. Bueno, continuamos, un poco, un rótulo que dice, 5 toneladas por eje máximo. Bueno, pararemos acá el video y hasta más tarde, no llueve todavía, yo sigo corriendo, hasta más tarde.